hola amigos bienvenidos una vez más aquí a mi canal en esta ocasión quiero que me acompañen a sacar esta planta de la maceta porque si ven ya está rota ya se lo había mostrado y algunos dirán tiene floración porque la van voy a hacer esto de enterrarla y podarla porque lo quiero hacer porque si tienes floración muy bonita y es una floración muy hermosa cerca de la ver está llena de flores pero también mi planta ya está muy pero muy desgastada como nos damos cuenta que nuestra planta está muy desgastada que ella sí me está dando flor pero se está desgastando todo su nutriente en qué forma podemos darnos cuenta miren acércate por favor miren está todas sus ramas amarillas 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 todo el tallo está así bien maltratada no tiene hojas porque porque ella ya no tiene nutriente si alcanzan a ver la maceta está rota y ya tiene muchos años que la tengo aquí este fue compañera de la grandota que plantea de los que me han visto mis vídeos vieron cuando yo plantea igual pensaba hacerla en ese tiempo pero empezaron las aguas y ya y no la ahí quedó este pendiente el cambio de maceta y pues ahora quiero aprovechar la temporada de que no llueve para poder hacer el trasplante y poda de esta planta para que ella se resupere porque si está súper súper maltratada bueno amigo vamos a empezar antes que nada aquí tengo quiero presentarle a mi ayudante que voy a tener hoy bueno se los presento mi niño saluda mi amor hola él va a estar ayudándome a desenterrar nuestra planta y apoderla comenzamos antes que nada hay que desinfectar bien nuestro cúter de preferencia como siempre les digo que sea nuevo me pasó de acuerdo con alcohol para limpiar aunque nuestro cúter con nuestra navaja que voy a hacer como le dije las voy a enterrar pero antes de eso voy a podar porque voy a podar porque sea más fácil el poder manejar y verla el corte que yo le haga la rama otra también la voy a poder porque porque si alcanzan a ver está toda marañuda no sé cómo se le puede decir toda así que todos los brazos están mal por uno porque tiene cortes que se le dicen le dice este es quejes y así quedaron todos feos y lo que quiero repito es que la planta también recupere y cuando de su brote nuevo ella salga brote bonitos y se vuelva más compacta porque ya perdió su forma de la de la planta ya está toda así amplia qué vamos a hacer aunque tenga flor tenemos que podar para que ella vuelva a recibir que esté como que le explico para que ella al momento de que de su corte salta con brotes nuevos y fuertes porque la venta muy maltratada que vamos a empezar a ir cortando de aquí siempre cuatro dedos porque vamos a ir cortando el cuatro dedos el dándole la forma que nosotros queramos darle la planta también aquí voy a empezar a cortar de aquí siempre sesgamos y como le dije hay que ir buscando la forma de que hagamos el corte para que cuando le salga el brote no choquen con las otras ramas vamos a 4 de costa aquí vamos a hacer las ramitas a pesar de que este esté así hay que esté que podamos también igual pero igual es como siempre he dicho yo me gusta ir buscándole donde nacen me diste para que no queden feos como me quedaron aquí como ya está muy crecida ya se separan mucho los estés los los benestemos pero bueno ya la pasé a lastimar aquí aunque ya esté está así con ramas yo la quiero cortar lo más que pueda yo para que ellas crezcan sus ramas nuevas o agarras forma miren eso es lo que le digo que ya la planta se está deteriorando mucho porque hasta en el centro de la planta mire ya tiene como manchitas porque porque he dejado mucho tiempo abandonada vamos a ver si recuperó la planta porque si se descanza en el centro está muy dañada un reto salvar esta planta aquí limpiando porque por lo visto está dañada aquí había hecho yo un este un este un este un esqueje y miren como quedó aquí la pobre a tu lado de tu papita porque no te cae a tierra nada en la carita que ya tiene su raíz bueno que voy a hacer igual esto es podarla porque miren este es un esqueje aéreo este nada más sello con este pegamento instantáneo y ya la puedo plantar porque porque esta ya tiene raíz vamos a ver tengo ponlo por allá esto así va a quedar hay que igual en la cinta se tiene y vamos a cortarle más porque todavía tenía el corte de donde hice el esqueje y si venga ya está dura la planta y quedaría este igual se lo voy a cortar hasta acá aquí lo pensaré si lo corto hasta aquí o lo corto más acá por la forma de la planta para que no le salga aquí eso lo vamos a ir buscando ahorita este igual a ver si no la paso a buscar ahorita que esté cortando para mí te voy por una servilleta aquí lo mismo van a salir muchos cuatro dedos tan lástima pero bueno es por un bien de la planta porque está muy dañada cuatro dedos que ya está por aquí siempre limpiando, siempre limpiando su cúter para no contaminar y vamos dando la vuelta para ir cortando entonces se lo vamos a dar a la altura vamos a dar a esta altura es aquí ya la desgarré, vamos a cortar más tratar de no desgarrar la planta ahí está ya lo pusimos y voy a estar tengan cuidado cuando pueden porque esta savia es muy amarga es un poquito tóxica y aquí hay un milistema y aquí tenemos los cuatro dedos pero aquí van a salir buenos es que este es el que estoy sentada en cortárselo o dejárselo porque me está estorbando aquí vamos a cortar hasta acá y este es el que no sabría si dejárselo o quitárselo bueno, si se la dejo aquí tendría que jodar hasta acá para que no le salga ramas aquí bueno, este lo voy a cortar de aquí por la posición que la tiene no sé si dejárselo si la corto hasta aquí se la voy a dejar y yo en el transcurso de que vea si veo que le estorba se la corto bueno, se la voy a cortar hasta acá ahora, ¿qué vamos a hacer? con una servilleta hay que ir limpiando los portes ¿te voy a ayudar? tráeme el azufre mi amor la botellita que tengo ya esa, esa ¿no quiero esa llama? no, mi amor no, lo puse que yo no, porque esto es amargo y te puede este tocar tu manita y puedas ponértelo en la boca aquí hazte un ladito que no te vaya a quedar en tu carita el azufre y así así hacia todos los cortes le vamos a ir secándole y así y así lo vamos a ir así creo que se la voy a cortar un poquito más porque todavía aquí fue cuando le, lo este, la pelé para poder que enraizara y no tiene meristemos aquí entonces, ¿qué voy a hacer? vuelvo a estear vamos a cortarle un poquito mucho vamos a cerco, quitarle eso Igual veo que esta me quedó un poquito Larga Más de los cuatro Nada más le voy a bajar un poquito Porque aquí tiene un meristeo Ahí está Ahora que vamos a hacerle La vamos a desenterrar Para que así sea más fácil La manipulación que le hagamos Porque tenía muchas ramas Y pues se estorba la rama Bueno amigos Así quedó nuestra planta Ahora que vamos a hacer Vamos a desenterrar Bueno, pásame la pinza ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir cortando Los alambres ¿Qué tienes? Para este Ponlo por allá Allá atrás La maceta estaba desplaza Bueno, vamos a ir moviéndola Ahí está Sacándole la tierra Para ver Cómo tiene las raíces Por eso la dejé Nunca si no la regué Por lo mismo Para que sea más fácil El poder quitarle el sustrato Con mucho cuidado Para no lastimar las raíces Por eso es conveniente Cambiar Cada año O cada dos años Sus plantas Cuando son macetas grandes Pues sí Dos, tres Hasta cinco años Pero siempre hay que fertilizar Fertilizar para Evitar lo que ha pasado Con esta pobrecita Estas son De las Primeras plantas Que yo empecé Que yo A cultivar Esto me la compró Mi esposo Igual que eso Fueron regalos Que me hicieron Y Mira Son de las primeritas Y Cuando empecé con estas Yo no sabía Realmente Cómo cuidarlas Y la sembré Hasta con tierra Normal La tierra 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 negra No tiene No es de hoja Y vamos a ver Cómo está Y sí Que tiene buen Tiempo aquí En esta maceta Les decía Lo de las ramas Porque así Se me hace más fácil Poder Y tiene hasta hormigas Muchas hormigas Tiene Y esa daña También las raíces De mis plantas Lo que les digo Ya la planta No tiene nada De nutrientes Sus raíces Están completamente Hasta secas Miren 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 Cómo se deshace De Seca Completamente seca Raíces Que ya están Hasta podridas Vamos a darle vuelta Mamá ¿Puedo ser super corta? ¿Qué mi amor? ¿Te puedo ayudar Para la tela? Sí mi amor Pero no toques La sabía de esa Te vas a cortar Con esto Mira Ahí viene Hasta aquí Hasta podrida Estaba Se pudrió Y la pobrecita Sanó Solita Miren Miren Aquí está Miren Cicatrizón Sol Vamos a mover Aquí moviendo Para ir sacándole La tierra Está un poquito Pesada Deténmela Ponte este lado Ponte aquí Ponte por acá Cámbiate para este lado Y agárrala Agárrala Pobrecita Si está Muy Abandonada Esta pobre Pobrecita Sí pobrecita Vamos a darle vuelta Para que suelte Toda la tierra Y ya poderla Subir a la mesa Para poder Quitarle más Más bien La tierra Bueno Así está Ahora Vamos a llevarlo A la mesa Ay Me cansé Nada más En lo que lo Subí Que sí está Pesada Vamos a empezar A quitarle Toda la malicia Miren Igual aquí está Podrido Tiene buenas Buenas raíces Si tiene Bonitas raíces Es un monte ¿Te puedo quitar? Sí Queda ¿Tiene una roca de piel? ¿Tiene una roca de piel? Sí Vamos bien ¿Tiene roca? ¿Tiene una roca de piel? Miren un poquito Para volver a comer ¿Tiene una roca de piel? Ay no Sí Está pesada Amigos Es súper pesada Amigos Es el medico de piel Ah